Y hasta ahí llegamos con la lista de intervenciones. Gracias. Muchas gracias, senadora presidenta. Nada más para comentar sobre las situaciones que han sido aquí vertidas sobre esta nueva determinación de la variante del virus del COVID-19, Omnicron, la cual apenas estamos teniendo conocimiento de la misma y que todavía no sabemos si bien tiene una gran capacidad de mutación, ni siquiera el nivel de enfermedad que puede estar provocando a las personas. Incluso en algunas situaciones se ha preconizado que sus manifestaciones pueden ser leves y que pueda ser la forma en que nuestra sociedad pueda adquirir una inmunidad natural. Yo creo que necesitamos esperar información científica, técnica, para poder tener una determinación factible en este sentido, para no alarmar tampoco de más a nuestra población. Desde el punto de vista epidemiológico, no sólo en este caso, sino en las experiencias lamentables que ha tenido la historia de la humanidad en las epidemias de la peste, del cólera, de la influenza, mientras que no se atienda a los grupos menos favorecidos o los más desprotegidos, como sucedió ahora, el volumen de vacunación que se tiene en el mundo, tenemos alrededor del 60 por ciento de las vacunas se han aplicado en los países desarrollados o ricos, mientras que no pasa más del 5 por ciento de la cobertura de la población de los países pobres. Y efectivamente, donde se genera una mutación es en un país que no ha sido favorecido con un incremento importante en el porcentaje de cobertura en su población. Y eso va a seguir sucediendo, mientras que no haya una solidaridad internacional y los esquemas de vacunación sean universales, porque si no siempre va a haber un sitio o un punto donde la prevalencia natural del virus va a dar origen a nuevas mutaciones que no hay forma de limitarlas y que se puedan esparcer en un mundo donde, por otro lado, estamos presionando para que se mantenga la actividad económica, la globalización y la movilización. Así es que esto es un llamado a la calma. Tenemos elementos y gente muy preparada en el sistema de salud y que ha conducido un sistema de vacunación muy exitoso. Somos el quinto país a nivel mundial que más población ha vacunado, cerca de 69 millones de mexicanos, el segundo a nivel de Latinoamérica y estamos confiados de que la dirección que se está dando desde el punto de vista sanitario es la correcta. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias.